Y tú dices, es que no puedo hacer nada. Porque cuentas la anécdota de que en Pachuca, dos veces, te robaron un beso. Uno metiéndose a tu camión. Sí, güey. Y otro desprevenido. Sí. Y yo digo, güey, o sea, no... ¿Quién le mandó el precio de este cabrón, eh? ¿Quién le mandó mi historial? Es que yo lo veo muy asemejado a la... Es que tuvo un escándalo José Madero. Porque un afán en una firma de autógrafos le dio un beso, pues. Y se lo dejó marcado y él se lo quitó. Y yo digo, o sea, es completamente válido hacer eso porque... Es válido. Es malo que se hubiera quitado. Es malo que se hubiera quitado. Pues digo, oye, creo que tampoco es... Tampoco es malo, la neta. Tampoco es malo. O sea, no por... O sea, para mí es lo mismo que alguien haga eso a que alguien que está trabajando en un hospital le digan... Por mí tragas, güey. Sí. Así te la pongo yo. Sí, no, no. Y tú dices, es que no puedes hacer nada, güey. Y ahí seguramente te pregunto, ¿es en serio que no puedes hacer nada al respecto? Tú sabes que... Bueno, qué buena pregunta, güey. Qué buen tema acabas de sacar. Es que yo creo que la gente ya al momento de verte pierde los estribos, güey. No, 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 no. ¿En qué momento? Hay gente que dices, güey, qué linda. O sea, qué linda persona. No me refiero en lo físico. Sí, sino que qué bien me trataste, ¿no? Qué linda forma de reaccionar al verme. Y hay otras que dices, oye, aguanta, ¿no? Sí. Espérate tantito. Sí, sí, sí. O sea, que dices, huevos. Andas con todo. Llegaste agresivo o agresiva. Sí, es como... Porque también, por ejemplo, con el gremio de la comunidad gay. Yo siempre... O sea, yo... Yo lo respeto mucho. Y ahorita... Antes, pues, era morro, güey. Antes era más morro. Pues, estaba más inmaduro. Como que lo veía raro, güey. Me sacaba de pedo. Ahorita no. Ahorita ya los apoyo. No es igual, podrías decirlo. No tengo amistades de la comunidad. Incluso... Una vez me tocó también una... De un beso que me agarraron desprevenido. Pero fue un chavo. Sí, sí. Es lo que te digo. Pues, que te llegué a Pachuca. Sí, güey. Pues, eran... Eran como seis morrillas y un chavo. Sí, güey. Bueno. Sí, sí, sí. Un chavo. Eh... Y, pues, las morrillas así. No, es que no. Que las fotos no. Bien penosas, güey. Ajá. Y llega el otro. ¡Ah! Pues, que ella así. Chingue su madre que me planta el beso, güey. En ese momento yo dije... ¿Qué pedo? ¿Sabes? Porque, pues, yo lo vi... Yo lo vi machín, machín, pues. Sí. Y... Y ya cuando derrubó el beso dije... Ah, bueno. Ya, son cosas que... Que vas acostumbrándote. El beso está... Está tranquilo, güey. El beso está tranquilo. No, sí, imagino, güey. Pero, o sea, también pongo a pensar. Si lo cambiamos de papel... Y fuera al revés. Que tú fueras una artista mujer, güey. Esas madres... No sé, yo no lo haría. Yo no lo haría. Esas madres públicamente quedarán muy mal, pues. No, yo no lo haría. Te digo, sí, hay momentos que dices... ¿Cómo? ¿No harías qué cosa? ¿No sabes robarle un beso a un artista? No, no, no. Por eso te digo, pues, independientemente de qué persona seas, güey. Cambiando los papeles. No, no, no sé a quién sea. Pues, creo que todos merecemos un respeto, ¿no? Sí, tu espacio es tu espacio, güey. Digo, más metiéndote a tu camión. Sí, no, no, no. ¿Cómo es todo ese rollo? O sea, porque dices que ni te diste cuenta. No, güey. Pues, se bajaron todos. Ese día fue... Llegamos. Fue en un teatro del pueblo, me acuerdo. Llegamos. Y ese día llegamos en autobús. No llegamos en van ni nada. Llegamos en un autobús. Todos se bajaron, güey. Todos dices, ah, pues, vamos a ver cómo está el rollo, la chingada. Porque hay los músicos. Ay, hijos de la chingada. Se bajaron. Ay, a ver qué, qué onda, güey. Yo siempre he sido bien tranquilo. Llegaron. A ver qué pescamos. Ya se bajan los güeyes. Y todos se bajaron, güey. Mi madre es mi manager, güey. Sí, sí. Ella se bajó, checó todo lo del asunto. Se bajó Barney, que es también parte del equipo. Se bajaron a checar lo del audio y todo eso. Pues, yo me quedé en el autobús. Dije, no, pues, yo aquí los espero. Ya como media hora antes de que a mí me tocara. Porque ese día era coestelar, no era estelar. Yo le abría a Espinosa Paz, creo. Me encanta cómo escribió ese cabrón, eh. Sí, sí. Ahí te cuento una. Ahí te cuento una que me hicieron un desaire. Pero su equipo, su equipo, su equipo. Ah, ok, ok, ok. Este, pues, total, güey. Yo dije, ah, pues, ya media hora. Ya me voy a ir cambiando. Pero no había nadie, güey, en el autobús. Yo estaba solo. Fue bien cagado porque yo estaba como a la mitad del autobús, güey. Ya, me empiezo a cambiar. Me pongo la camisa, charala, charala. Me bajo el pantalón para ponerme el otro pantalón. Y ya cuando estoy poniéndome el pantalón, volteo. No sé por qué, güey. Sentí una mirada. No sé, güey. No sé, no sé. Volteo para arriba. O sea, volteo para adelante del autobús. Y estaba una niña así. Así recargada, güey. Me asustó. Primero dije, ay, con su chingada madre. Estúpida, me asustas. ¿Sabes? Porque no la vi, güey. Pues, no la vi. No la escuché ni nada. Y total, me dice, hola, ¿me regalas una foto? Y esa morra me robó un beso también. Y le digo, sí. Sí, güey. Sí, sí, sí. Y le digo, sí, sí, sí. ¿Cómo no? Nada más déjame el cambio, ¿no? Le dije, espérame tantito. Y ya se bajó. Hasta eso se bajó. Y sube su amigo. Y me dice, tómalo la foto, tómalo la foto. Y me agarra los cachetes, güey. Y pues, yo tranquilo. Dije, bueno. Ya, o sea, ya. Sí, están como que pasando tu espacio. Ya están. Sí, no. O sea, todavía que se metan al camión, ¿no? Pero ya tocarte los cachetes. Pero ya, 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 ya. Ya salgo. Ya, ya. Te están tocando, güey. Yo me saqué el pedo. Dije, bueno, ya toma la foto, ¿no? Pero ya que cuando me agarra los cachetes, güey. Que me voltea. ¡Pum! Que me planta un beso. Dije, ah, la sabes hacer tú, güey. Que qué bueno la sabes hacer tú. Pero pues, son cosas que dices. Si tú haces un desaire. Si tú te portas mamón. O en algún momento la gente lo ve como que te estás portando mamón. Pues, lo toman a mal, ¿sabes? Pero es que qué necesidad también, güey. Sí, sí, sí. O sea, tú como figura pública puedes decir, oye. Así está el pedo. Yo sé. ¿Cómo ves? Y fíjate que es caga porque me dedico a la música. O sea, yo soy cantante. O sea, si fuera actor. Porno, si tú quieres, güey. Pues dicen, ah, a este güey le traigo ganas o lo que quieras. No, güey. Soy cantante. Soy cantante. Me dedico a la música. O sea, mi pedo no es si te gusto o no te gusto. Que entiendo que muchas fans también se basan en eso. Ah, me gusta ese chavo. Me gusta. Está guapo. Flegada. O sea, ah, bien, pero mi rollo es la música, ¿sabes? O sea, mi rol es la música. Y es algo que, pues, te digo, muchas veces la gente lo puede ver o lo puede tomar a mal. Que digas, ah, te quites por un beso. Yo no lo he hecho. No me he quitado. O sea, pero tampoco es como que le siga el rollo, ¿sabes? Porque tampoco han sido como que me agarran así. Es criterio. Me agarran en la pendeja, güey. Es que te agarran en el peor momento, güey. Es que es lógico. Imagínate plantarle un beso a alguien que no conoces. Una vez, güey, llegó una chava. Obviamente. Una vez llegó una chava con su novio. Venían agarrados de la mano. Pues yo dije, vengan con su novio, güey. Sí. Hola, jule, bolas. Que me planta un beso en la boca, güey. Y yo dije, ¿es tu novio? Sí. Y dije, ah, qué modernos. Porque, pues, oye, güey. Pues yo estaba abajo de un escenario. Ya había bajado del evento y todo eso. Llega la chava y dije, pues, va a crear una foto o algo. Pues, no, güey. Llega y me planta un beso. Y el chavo todavía me saludó. Dije, ay, cabrón. Qué modernos los vatos de ahora. Dije, no, no, mames. No, 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 no. A mí me hacen eso y me pongo rojo como pinche chile de perro, güey. Me pongo celoso, celoso. ¿Y sabes qué también, güey? Ah, porque yo soy tóxico, ¿eh? No, pero, o sea, hablando de toxicidad. O sea, también tú, si en algún momento te llegas a incomodar por ese tipo de situaciones y se las quieres contar a alguien, es como que, ah, mira, nomás de lo que, pobrecito, no se vaya a morir mi amigo porque le andan robando besos y lo andan manoseando. Sí, o sea, la gente cree que es divertido. Güey. No tiene nada de bueno, ¿tú te acuerdas? La gente muchas veces piensa que, ah, no le batallas ni nada. No, es consensuado. No, güey, o sea, no es como algo que disfrutes, ¿sabes? No es lo mismo, y yo antes lo he dicho y con todo el respeto al mundo, no es lo mismo, por ejemplo, en los videoclips. No es lo mismo darle un beso a una modelo que darle un beso a una persona que quiere. Pues, claro. Jamás, güey, jamás va a ser lo mismo. No sientes nada. Obviamente, pues, tienes que meterte en el papel y la fregada. Pero no, güey, no es algo que digas, ah, me encanta, güey. No, no, no. Y es algo que también... Digo, que puede suceder, ¿no? Pero... Depende de la persona. Depende de la persona y también depende en qué mudandes. Yo, por ejemplo, yo, pues, yo estoy... En una relación. Estoy en una relación. Estoy con una persona que quiero, que amo y que apoya mi carrera, ¿sabes? Pero llega un momento donde tú te quieres poner en los zapatos de esa persona que, oye... Está cabrón. Porque besas a las modelos, ¿sabes? Yo soy tu novia. Y es algo que a lo mejor tú como en tu rollo no lo entiendes. Dices, güey, qué tan difícil es entenderlo. Ahora que te pones en el papel de ella, dices, pues sí, 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 sí. Y es algo que yo he tratado de manejar porque es muy difícil tratar tu carrera, güey. Con... Con tu vida personal. Con tu vida personal. Pero al final de cuentas, muchas veces la gente no entiende que cuando tú estás solo, güey, cuando tú estás en un pinche cuadro de ansiedad o de depresión, güey, nadie está, güey. Nadie está. O sea, en el escenario sí hay mucha gente de la fregada, fotos y lo que quieras. Pero cuando estás en tu cuarto encerrado, güey, no hay nadie que te diga, ey, vamos a salir de esta juntos. Y cuando está esa persona, puta, es lo mejor del mundo, ¿sabes? O sea, es una persona que dices, güey, de aquí soy. Y es lo que pasa con esta persona de... Pues la gente ya sabe quién es y todo. Nada más que habíamos tenido unos detallitos ahí en la relación, pero ahorita ya andamos bien. O sea, como todos se pueden esperar de una relación así. Te digo que es algo muy cagado que la gente, pues, muchas veces no puede aceptar, güey, que el artista o que el cantante no pueda tener novia. Pues, ¿por qué no, güey? O sea, eres una persona, no eres un robot. Ajá. O sea, eres una persona, tienes sentimientos, o sea, no manes. Tienes que vivir eso también, ¿no? Sí, 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 sí. Y es muy cabrón, está muy cabrón, güey, estar solo. O sea, bueno. Ahora imagínate que te lo pide a la disquera o donde estés. Sí, y fíjate que en algún momento llegó a pasar por mis conflictos en mi relación. Sí llegaron a ser por eso. ¿Sabes qué? ¿Por cuidar tu imagen pública? Sí, ¿sabes qué? Pues, sí. ¿Por cubrirse? Sí, ¿sabes qué? No subas tanto acá, shalala, shalala. Y son cosas, son difíciles, son cosas difíciles, son temas difíciles de tocar. Pero creo que todo se puede negociar. O sea, si realmente la persona es la indicada, güey, lo va a entender. Y ahorita, pues, yo me siento bien, ¿sabes? O sea, yo a lo mejor mis redes sociales no las tengo atascadas de mi relación. Pero no lo niego, ¿sabes? O sea, sé que estoy en una relación y lo respeto. Y estoy contento, ¿sabes? Yo me dedico a hacer música. Te digo, si fuera actor, si fuera lo que tú quieras, actor porno. Cabrón, ¿lo entiendo? No, no, no hago nada público. Pero no, soy cantante. O sea, mi rollo es la música. O sea, que en algún momento haya niñas que sí se metan tanto en el papel de fan. Que digan, no, este güey no puede tener novio. Ya eso es, no sé. Ya eso no es problema tuyo, la verdad. Desde mi punto de vista, creo que ya no me corresponde. Soy humano, soy una persona, tengo vida personal y también tengo todo el mismo derecho que tienen esas personas. Tengo el mismo derecho de estar en una relación y de ser feliz, ¿sabes? Y pues yo, mientras no falla la música... Es que yo creo que mientras cumplir en tu tarea no tienes por qué responderle a nadie fuera de él. Así es. Y ahorita ando bien clavado. Llegó un momento, pues como principiante, yo nunca había hecho pública una relación. Llegó un momento donde sí la cagué, güey, y no fue culpa de la persona, no fue culpa de mi novia, fue culpa mía. ¿Por qué? Pues por estar con ella y no porque ella me lo pidiera. Por, eh, no, para que no se sienta sola o porque quien la sienta que la ignoro, la fregada. Pues yo no subía nada, güey. Nada, nada, pinches, redes muertas, muertas, muertas. Y es algo que pues poco a poco vas trabajando, poco a poco vas madurando. Dices, a ver, güey, vas a tener novia, pero aplícate acá. Sube canciones, sube videos, sube historias. Entonces, ahorita en vivos no puedo porque estoy bloqueado, pero... ¿Por qué te bloquearon? Por andar hablando babosadas con un amigo, mi compa Lala Araujo, Ricky Valenzuela y Javier Gutiérrez y Germán Medina. Estábamos ahí en un live. Pero Lalito es muy mal hablado, güey. Pero como el live yo lo hice, pues el que salió bailando fui yo. Pero pues no, entró y... Pues es mal hablado el cabrón, ¿sabes? Digo, yo soy mal hablado, pero ese güey es a otro nivel. Sí, sí, sí.